A raíz de un programa que tuvimos en cara a cara hablando sobre la importancia del matrimonio, nos tocó la oportunidad de hablar un poco sobre los distintos problemas que se presentan en la vida matrimonial y las distintas dificultades y me parece importante comprender cómo a raíz de este programa he recibido muchísimos correos electrónicos enviados a cara a cara, enviados a mi cuenta en Asiprensa, digamos al correo general de Asiprensa que me hace llegar a mí los correos, con muchas consultas respecto del matrimonio y de las situaciones difíciles en algunas parejas. Quisiera referirme a una en particular que es un buen hombre que relata que él siempre ha creído que su matrimonio estaba bien, que las cosas iban bien, hasta que su esposa le dijo mira yo ya no siento nada por ti y estoy pensando en separarme y te considero un buen padre, un buen esposo, un buen proveedor de la familia pero simplemente no siento nada por ti y acá es donde viene digamos la paliza, el golpe más duro. He estado consultando con algunos psicoterapeutas, con algunos terapeutas psicológicos, no necesariamente profesionales, no se deduce de eso, que dicen que nuestra relación es una relación codependiente. Entonces este caballero con toda razón me dice mira que puedo hacer, que he hecho mal y que cosa es exactamente la codependencia porque he buscado en internet, he hecho un search de google y he visto lo que se llama la codependencia y como me parece un poco extraño porque no veo como esto se aplique a mi matrimonio, algunas cosas tal vez pero otras no. Hablo primero de la codependencia y después voy a hablar de un problema más amplio que suele ser un enemigo cuando debería ser un amigo propiamente de el matrimonio, ¿no? Y esto lo digo además porque conozco personas que han dedicado su vida a salvar matrimonios y quiero mencionar uno en concreto que recientemente fue llamado a la casa del padre, un hombre que tuve la ocasión de conocer, la honra de conocer, el presidente con su esposa, con su magnífica, buenísima y adorable esposa, don Victorio Bruno Pietrapiana, a quien le queda alguna duda de cuál fue su origen, él es peruano pero obviamente de origen italiano, que dirigió durante mucho tiempo y su esposa sigue hoy adelante con este ministerio, este excelente ministerio llamado Matrimonios en Victoria y que ha salvado a tantas personas del divorcio, tantas, tantas personas y yo sé que todos los ángeles de la guardia de todos estos matrimonios salvados han intercedido por él e interceden por él para que sea recibido en el cielo por siempre por el señor y para que desde allí interceda con más poder todavía, con más sabiduría y con más fuerza por los matrimonios. Pero una de las experiencias de matrimonios en Victoria, una de las experiencias tan exitosas que han ayudado no solamente a matrimonios que estaban en crisis sino matrimonios jóvenes o de edad media donde el fuego original se comienza como a apagar y toman la sabia decisión de decir mira, busquemos una ayuda que le vuelva a dar fuerza a nuestro matrimonio. Y uno de los enemigos que uno encuentra es cuando la falta de voluntad, la falta de deseo de invertir en la relación por parte de uno o los dos miembros del vínculo matrimonial termina encontrando una justificación psicológica y este es, me temo, el caso de haber utilizado la codependencia. La codependencia es un término que se ha vuelto más o menos de moda y que describe un problema real y es cuando personas mantienen una relación simbiótica, es decir, el uno se necesita al otro pero de una manera malsana. Por ejemplo, una mujer que tiene la ocasión de abandonar a una pareja abusadora pero no la abandona porque le da miedo. No solo le da miedo que esta persona amenaza con que me voy a suicidar o te voy a buscar y donde te encuentres te voy a pegar sino porque encuentran una relación de dependencia malsana. En algunas ocasiones hay personas que tienen toda la libertad. Yo sé que hay relaciones abusivas donde la mujer no tiene ocasión, ha sido totalmente abusada, sometida vilmente y allí quien tiene que intervenir es la policía para detener y capturar al abusador. Pero hay otras relaciones que no es así, donde existe esta relación de codependencia. Existe codependencia, por ejemplo, a veces entre una madre y un hijo o una hija que ya es adulto, que ya es adulta y donde el hijo o la hija realmente cargan con mucho del mal humor, de las frustraciones, de la agresión constante de la madre pero por otro lado cuando deciden independizarse o volar no tienen la fuerza, no tienen la energía para alejar el hogar. Entonces esta relación que es una relación patológica y que es una relación que requiere tratamiento y que existen grupos, digamos, para personas codependientes, para ayudarse, para recomendarse, para tomar la fuerza, para ya sea o normalizar la relación o acabar con una relación. Obviamente la codependencia no es habitual en un matrimonio, salvo que existan unas relaciones anómalas como pueden ser la violencia, etc. No es habitual. Y en un matrimonio como el que la misma mujer describe, es decir, donde el hombre es un buen esposo, un buen padre para los hijos, un buen proveedor, pero no siento nada por ti, en este caso la codependencia y otro tipo de lenguaje es utilizado como excusa para justificar lo que no debería pasar en un matrimonio de dos personas que se conocieron, se amaron y decidieron establecer una familia, que es el divorcio. Y en consecuencia muchos psicólogos o pseudo psicólogos inmediatamente justifican psicológicamente esta frialdad, esta falta de voluntad, esta falta de espíritu, esta falta de recurso a la gracia de Dios, esta falta de ánimo y de fortaleza de pelear por algo que vale la pena como es el matrimonio con algún término psicológico o pseudo psicológico. En este caso psicológico como el de codependencia, pero donde realmente la descripción no se aplica y donde el terapista o el psicólogo, psiquiatra, psicoanalista o lo que sea que justifica esto, básicamente lo que está haciendo es simplemente dándole la puerta abierta y cerrando la puerta para una verdadera conversión y un esfuerzo de parte de las personas. Este hermano me dice qué cosa puedo hacer. Obviamente la mujer dice mira voy a seguir en la casa pero no quiero que me hables, no quiero que esté cerca. Es muy difícil encontrar una ocasión para poder hablarle, pero esa ocasión para poder tener una conversación diciendo mira esto es una cosa hermosa, el matrimonio no depende de los sentimientos sino de la conciencia que es bueno para nosotros y luchemos para que esos sentimientos se reaviven, luchemos juntos. Mientras llegue ese momento a este hermano o a cualquier mujer que está en una situación similar, orar muchísimo para dar testimonio, orar mucho y mantenerse firme dando el testimonio de amor, mantenerse firme para dar testimonio de amor. Conozco casos de abandonos y traiciones tremendas, la mayoría por parte de los hombres, pero no solo, de matrimonios que han sido capaces de reconciliarse cuando ha existido el perdón, el arrepentimiento y el esfuerzo para recurrir a la ayuda como la que durante mucho tiempo dio este hombre bendito de Dios, don Vittorio Bruno Pietrapiana. Su esposa la sigue dando, bendita ella, y un grupo de personas maduras en matrimonios en Victoria que siguen impulsando la reconciliación matrimonial. Hay recursos allí. Es cuestión de mover los corazones del otro o de la otra que forma parte del vínculo matrimonial para que esto pueda encontrar un camino de solución y para que el matrimonio se pueda rescatar. Que tengas un buen día.